Zenón Granados, vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, tenía una cirugía de una hernia este martes en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Sin embargo, no sabía si se la realizarían. ¿Él tenía cita hoy? Ajá, pero ya ahí estamos haciendo fila, a ver, sí. ¿De qué tenía cita hoy? Para una cirugía. ¿Tenía programada una cirugía de qué? De hernia. De hernia. Una hernia, ajá. ¿Y hace cuánto le habían dado esa cita? Ah, no, eso fue de antier. ¿En jueves? Sí, el jueves. También llegó a la cita de neurocirugía don Guido Piedra, quien no fue atendido. Tenía una cita con Peña a las nueve. ¿En qué área tenía cita? En, en, en neurocirugía. Ajá. Sí. ¿Y que al final la tuvo o no la tuvo? No, no, no pude tenerla, ahí anduve por todos lados y me la reprogramaron hoy. Sí. ¿Y hace cuánto le habían dado esa cita? Esa cita me la dieron para el 2021, pero me llamaron de acá, del hospital para hoy. Sí, y ya, y ahora no sé, porque tengo que venirla a sacar, no me la reprogramaron, sino que me dijeron que viniera a preguntar dentro de unos días. ¿Ahora no sabe cuándo va a tener la cita? Seguro entre dos años, de nuevo. Y es que entre este lunes y martes se dejaron de atender 1.036 citas en especialidades y cirugías. En el caso de cirugías son 38 cada día y en especialidades 480 citas aproximadamente por día. Esto debido a que la mitad de los funcionarios están sumados a la huelga. Un movimiento de un 50% de los funcionarios casi que en huelga, atendiendo en servicios de emergencias, las emergencias realmente calificadas porque no hay personal, la enfermería tiene mucho de su personal en movimiento. Y las consultas, básicamente las de medicina interna y oftalmología, que son las que se están dando, y de radiología, los radiólogos que se están trabajando, medicina interna, geriatría, neurología, medicina interna como tal, geriatría. Eso es básicamente si están dando la consulta. Sin embargo, los pacientes deben de venir porque algunos especialistas suman una huelga intermitente, dan una consulta, uno sí, un rato, entonces sí deben de venir y así si no se les reprograma la cita. Las operaciones solo se llevan a cabo en emergencias. En cirugías sí no se está operando más que la emergencia, lo programado sí debe de venir porque no sabemos en qué momento el movimiento para y se opera, pero básicamente hay mucho apoyo de los anestesiólogos y los equipos quirúrgicos. Entonces, en este momento solo se está operando la emergencia, básicamente. ¿En cuanto a medicamentos y exámenes de laboratorio? Si algún paciente se quedó sin medicamentos, en la jefatoria de consulta les están haciendo la receta, básicamente. ¿Y para retirarla? Las muy, muy urgentes sí se están dando, pero los pacientes que se quedó sin medicamentos y los demás no. Básicamente de emergencia sí se está dando el medicamento y hospitalización, pero igual la farmacia está bien afectada también de personal. ¿Y laboratorio? Laboratorio igual también. Únicamente pacientes de emergencia, pacientes hospitalizados o algunas citas especiales como de oncología o así que tienen algún examen que sea exactamente necesario, eso sí se está realizando, pero lo cotidiano no. Los funcionarios que se sumaron a este movimiento se concentran en el auditorio del centro médico. ¡Gracias! ¡Gracias!